Bueno, estamos con las finalistas del Abierto de Miami, Gabriela Fishman, Vanina Gatti, Gabriela ha ganado 6-3, 6-1. En la final, felicitaciones Gabriela, comentanos un poquito cómo fue el partido, la estrategia. Yo tenía la única información que tenía de Vanina que nunca la había visto jugar y nunca nos tocó enfrentarnos. Tenía una afirmación muy mala, así que tampoco daba para ver mucho, que tenía un muy buen revés. Entonces al principio intenté jugarle más al drive, pero después me di cuenta que mi drive cruzado era mejor que su revés. Entonces insistí por ese lado y creo que ahí es donde hice la diferencia, íbamos 4-3 el primero, así que empezamos el primer y fue el primer set. Y bueno, y el segundo, enseguida me puse 5-0. Así que creo que estuvo por ahí, no hubo puntos muy lindos y tampoco se le puede dar un... Es la primera final, vamos a... Estaba muy ansiosa, yo la he visto jugar otras veces y estaba muy ansiosa. Sí, las pelotas que a mí me quedaban cortas, ella las podía definir muy bien y me dejaba disparada. Así que, no, muy bien, muy bien. ¿Vanís sensaciones de la primera final? Mucho claro, mucho claro, pero una buena rival. Una buena rival costó, costó, ahí con zurda. Nunca había jugado con zurda, así que me gustó el partido. Los números no dieron, pero me gustó el partido. Yo voy a ver revanches, seguramente. Bueno, felicitaciones para ambas, dedicatoria, Gaby, primero. La hinchada. Viene a ser el aguante. Sí, sí, días feriados, frescos, pero estaba ahí paradito mandándome un mensaje de texto, no sé. ¿Vani? Los meggi. Los meggi no pueden faltar. Ah, los esquiló y el pelo. Y el pela, el pela que hoy se vino, hay que ser el aguante también. Había mucha hinchada, ¿verdad? Había, había. La familia también, así que a todos. Bueno, seguramente se seguirán cruzando en las finales, así que les deseamos lo mejor. ¡Exito! ¡Gracias! ¡Gracias!